¡Empújale! ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que siga la bola, que siga la bola! ¡Pare la música! ¡Pare la música! ¡Pare, párele, párele! ¡Muéble, espérito! ¡Muéble, muéble! ¡Don Francis! ¡Pare la música! Yo decía, ¿dónde ha visto? ¡Miren qué cabeza loca! ¡Oiga, por favor! ¡Qué corazón mío! ¡Perdóneme! La programación nueva empieza la próxima semana. ¿Cómo dijo don Francisco? Que la programación nueva empieza la próxima semana. ¡Ah! ¡Ahí le toca a usted! ¿Cómo? Que ahí le toca a usted. ¿Y usted me viene a decir cuándo me toca a mí? ¡Sí, señor! ¿Y a usted cuánto tiempo hace que no le toca? ¡Por favor, hombre, ¿hasta cuándo? ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Sí, claro, sí! ¡Por favor! ¡Está cada día más idiota! ¡Es que uno trata de superarse, hombre! ¡Oh, ya, por favor! ¡Siempre con sus chistes, tonteras! ¡Claro! ¡Riéndose de todo el mundo! ¿Cómo, don Francisco? ¡Que me carga que se ría de todo el mundo! Lo que pasa es que yo me río, don Francisco, porque cuando yo era pequeño sufrí mucho, ¿no es cierto, amigo Valentín? ¡Sí! Pregúntele cuándo estábamos nosotros en el surra azul. ¡Qué cosa tan terrible con el amigo! ¡No me sobe la nuca, por favor! ¡Sáquenla, barrigo! ¡Sáquenla! Tuve una infancia muy terrible, don Francisco. No me digas, hombre. No, ¿para qué le voy a mentir? Claro, fíjese que con decirle que yo me encontraron en un canasto con una carta en el cuello, don Francisco. ¿En un canasto con una carta en el cuello? En el cuello, justamente. ¿Y qué decía la carta? No tengo idea porque entonces no sabía leerlo. ¡Ay, la gente, la tontería, la misma broma! ¡Le digo en serio! Decía en serio, se lo estoy diciendo, don Francisco. Éramos tan pobres, don Francisco, que estuve ocho años ciego. ¿Ocho años ciego? Pero después recuperé la vista. ¿Se operó? No me cortaron el pelo. ¡Ay, la culpa! ¡Ay, cómo le vamos a creer todas estas tonterías! Eran tan delgados, don Francisco, que cuando mi mamá picaba cebolla, lloraban los vecinos. ¿Quién le va a creer eso? Eso lo dice para ocultar los cuatro meses que estuvo desaparecido sin que nadie supiera de usted. Ah, bueno, ¿y qué culpa tengo yo, don Francisco? Sí, lo que pasa es que aquí me regalaron unos pasajes en ASA. ¿Ya? Y por ASA, cosas de la vida que he votado en Las Bahamas, yo por allá. ¿Votado en Las Bahamas? ¡Boté ya, total, don Francisco! Hace tiempo que estaba votado usted, pero ahora en Las Bahamas. Y dígame una cosa, ¿y cómo...? No me cambie el libro. Sí, sí, sí. Vamos al papune. No le voy a creer jamás que usted se estuvo cuatro meses votado en Las Bahamas. Eso no se lo cree nadie, nadie, ¿no es cierto, maestro? Eso no se lo cree nadie. Eso es lo que yo le digo. Nunca se sabe. Estuve en la Europa. ¿En Europa estuvo? Sí, estuve en Francia, estuve viendo el río Almuerzo ese que está ahí. No, el río Sena. Es que yo lo vi de día, don Francisco. No, me venga con tontera. Después me fui al Museo de la Sofía Loren. ¿El Museo de la Sofía Loren? Sí, el Museo de las Ubre. ¿Cómo se llama? No, mandolino. ¿Cuál? El Louvre de Paris. El Louvre de Paris. Eso, el Louvre de Paris. El Louvre de Paris. El Louvre de Paris. Ahí se fui. Después me fui a la Torre de la Risa. Me he reído. No, señor. No, señor. ¿Cómo? En la Torre de Pisa. Claro, y después me fui al Burro de Berlín, que era una cosa grande hoy. No es el Burro de Berlín, es el Muro de Berlín. Ahí lo pasé caballo en Francia. ¿Ah, ya, sí? Pero sensacional. En Alemania, con la dificultad del idioma, ¿cómo hablaba alemán? Tenía un lápiz yo. ¿Ah, sí? Entonces, cuando quería una torta, dibujaba una torta. Quería una cama, dibujaba una cama. Ya. Quería un chavo, dibujaba un botellón. Ya. Y así lo pasé caballo. Ah, no tuvo nunca problema. A los 15 días me estaba muriendo de hambre en Francia. ¿Y por qué? Se me acabó el lápiz. ¿Y por qué no se compró otro? ¿Y con qué lo dibujaba? Oiga, por favor, ve, se da cuenta. No, confío. El idioma alemán no es tan difícil. Mire, mire. ¿Cómo? Mire. ¿Mire para dónde? No. Escuche. ¿Y a qué? ¿Cuál fue? Les digo. A ver, cuéntemelo. Alemán. Cuéntemelo todo, todo, todo. El idioma alemán en alemán es Deutsch. ¿Cómo? Alemán en alemán es Deutsch. ¿Y alemán en castellano? Alemán en castellano es alemán. ¿Y por qué no me enseña alemán en castellano? No, porque no se puede. Por ejemplo, fíjese. A ver. Vó. Vó. ¿Dónde? ¿Dónde? Vive. 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 Bon. ¿Dónde vive? En mi casa vivo yo con toda mi calle ahora. No, mandolino. Bobón, usted. ¿Ah, sí? ¿Y usted, Bobón? Isbón en Los Domínicos. Mire donde vive el Bobón. No, mandolino. No me entiendo. Dios, no me entiendo lo que estoy diciendo. Isbón. ¿Ah? Escúcheme. Ich, du, er. Ich, du, er. Ich, du, er. No, 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 no. Como los karatekas. Ich, yo, tú, él. Por ejemplo, ich, yo. Ich, usted. Ich liebe dich. Yo te quiero, mandolino. Y yo te adoro, Francisco. No. Yo te quiero en alemán. Y yo te quiero en castellano. No.